Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Jessy y yo soy Mari y juntas vamos a realizar esta deliciosa receta que es especial también para que la puedan ocupar este 15 de septiembre y es un rico pipián rojo pero eso sí muy hecho a nuestro estilo y también les queremos compartir un lindo detalle que me dio una querida amiga Kenia muchas gracias por tus detalles y vean quiero que nos dio esto para el canal si se lo queremos compartir a ustedes y bueno pues lo vamos a abrir vean miren es un coladorcito vean miren unas cucharas amigos vean padre amigos yo se enredó porque aquí trae otras cositas vean bueno estas son las cucharitas el colador vean unos collares vean amigos que padres vean miren este es otro collar miren y este es otro vean miren qué bonitos están bueno acá hay una virgulita una jarra una jarra y la ollita de barro vean que bonito está todo esto muchas gracias por el detalle bueno y sin más preámbulos vamos a comenzar a preparar esta deliciosa receta vamos a que les muestre yo los ingredientes tengo cinco ajos un trozo de cebolla mi cebolla estaba grande tres clavos de olor un trozo de canela siete chipotles un puñito de chile serrano seco yo aquí tengo pulpa de cerdo la mía ya está cocida con ajo cebolla y sal medio kilo de papas las mías ya están partidas en cuadritos tengo un litro de caldo de pollo ustedes pueden usar el caldo de pollo o el de la carne dos tazas de cacahuate un cuarto de almendras una taza de ajonjolí 6 nopales y 12 jitomates y voy a ocupar el pollo yo voy a hacer dos formas yo voy a combinar la carne con las papas y el pollo con los nopales miren acá tengo un sartén y ya lo tengo previamente calentado con flama muy baja ese es el secreto porque esto se va a quemar rápido vamos a tostar sin aceite sin nada nuestro ajonjolí y lo vamos a tapar porque esto brinca miren ya está yo voy aquí así moviendo y tapando para que no brinque esto ya está y les voy a enseñar vean el color estaba completamente blanco y ya vean cómo quedó entonces esto ya lo vamos a pasar a la licuadora ahora en este mismo sartén vamos a tostar las almendras estas ya las picamos y le vamos a dar una ligera tostada también vean cómo quedan acá está el colorcito ya de ahí que no se pasen y vamos a sacar también en la licuadora donde tengo también mi ajonjolí vamos a poner un poco de aceite en nuestro sartén y lo que vamos a hacer es que ahora vamos a freír el cacahuate así no importa que tenga la cascarita no importa si ustedes compran cacahuate enchilado salado se puede y es el mismo procedimiento ya le di una ligera pasada por el aceite ya estuve aquí como unos 3 minutos bueno es como va tronando y pues esto ya está y lo vamos a poner también en nuestra licuadora ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar un poquito más de aceite porque pues ya no me quedó mucho y lo que vamos a hacer es freír nuestro jitomate así como lo estoy miren yo lo voy a poner en dos partes para que se pueda freír bien y esto lo vamos a sacar aparte con este paso de freír el jitomate y ahorita también el chile queda espectacular porque le da un sabor muy muy rico y muy especial miren ya está esta es la segunda tanda ya saqué la primera entonces lo que vamos a hacer es retirar porque aquí mismo vamos a freír ahorita la cebolla el ajo y nuestros chiles miren ya acá puse los chiles a freír estos ya están abiertos para que no me pique tanto y le de solamente un buen sabor vean ya no tiene nada entonces así tengo todo y ya nada más voy a esperar a que se hincen un poquito para que los retire yo y no se me quemen miren esto ya los vamos a retirar con cuidado amigos porque tan picó y aquí mismo vamos a poner nuestra cebolla y el ajo miren ya está cafecita frita entonces es momento de que lo vamos a retirar aquí mismo y todo esto lo vamos a licuar aparte miren aquí tengo los granos que es el cacahuate, la almendra y la jonjolí y ahorita le voy a echar tantito caldo para que se pueda moler bien le voy a echar un tanto ahora vamos a licuar lo que es el jitomate, chile, cebolla que se frió miren ya que puse aquí todo mi jitomate y todo eso que freímos vamos a poner aquí nuestra rajita de canela y nuestros tres clavitos ajá y vamos a poner pues yo creo que ya acá un buen tanto de nuestro caldo vamos a dejar ese poquito porque ahorita también nos va a hacer falta y vamos a licuar todo esto miren mi forma de coser nopales ya lo había explicado pero para los que no han visto ese video pongo con agua mis nopales y vamos a poner estos nopales ya están limpios una cucharada de carbonato y una de sal y ya que agarren un color este verde obscuro ahorita a ver si les enseño si no por tiempo amigos porque si no se me hace más larga la receta vamos a escurrir esto y vamos a sacarle con agua limpia ya nada más a sacar toda la baba sin tocar solamente vamos a echar el agua y en el colador sacamos todo lo que es la baba vamos a poner un poco de aceite y vamos a poner la mitad primero de nuestro jitomate que licuamos junto con la mitad de nuestro cacahuate y todas las semillas que licuamos también lo voy a dividir en dos porciones entonces vamos a calcular la mitad ya que está en este punto de hervor vamos a poner la sal vamos a sazonar pero yo voy a poner poquita porque mi caldo ya tenía sal entonces estoy poniendo una cucharada y es momento de que vamos a mezclar nuestra pasta de ajonjolí cacahuate y almendra voy a poner la mitad y vamos a menear miren ya está mezclado y ahorita vamos a dejar que se sazone bien ya lo probé y le falta un poquito yo nada más voy a agregar otra mitad de sal vean ahí está ya eso es todo lo que vamos a poner y vamos a poner un poco más de nuestro caldo solo un poco como un cuartito y ahí está vean ahora lo vamos a dejar que se sazone bien y que hierva miren ya está hirviendo ya lleva acá unos 10 minutos que se sazono y vamos a poner ya la carne este es el que vamos a hacer con la pulpa de cerdo ya casi para que ya se empiecen a integrar el sabor de la carne con nuestro rico tipián este mole amigos ahí está bien rico no se imaginan a que huele acá no se imaginan a que huele acá y es uno de los platillos mexicanos más deliciosos que puede haber para mí cualquier persona que ha probado esto pues sabe a qué me refiero entonces aquí también le vamos a poner ya nuestras papas que ya están ligeramente cocidas ya nada más para que de otro pequeño hervor y esto ya se retire del fuego y hagamos nuestra otra parte que va a ser con la del pollo pero pues esa ya va a ser más fácil porque pues va a ser lo mismo que hicimos con este miren ya hice el de nopales con pollo vean ya están aquí los nopales y aquí tenemos la pizza de pollo vean uy que rico vean entonces ya tenemos acá los dos este ya fue el primero y este ya nada más voy a dejar que se termine de sazonar y esto ya quedó miren ya lo tenemos acá y vamos a probar este vamos a probar con carne de cerdo vean que rico amigos vean uy denle mordida Mariana nos va a decir qué tal está rico que rico acá tenemos pancito y con un pancito vean hasta le pueden hacer así miren le hacen así le chopean bien rico y luego se lo comen bien rico mmm 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 no esto está muy rico amigos modos dice que cuando come no conoce dice que cuando come no conoce come Es una receta muy rica, fácil, lleva unos cuantos ingredientes, esto si no tiene pocos ingredientes, pero en verdad no se van a arrepentir en preparar este delicioso platillo, muy a mi estilo, a nuestra manera, a la manera de cocina con Jessy y Mari. Bueno, los dejamos, los veo en el siguiente video. Suscríbanse amigos si te gustó esta receta, dale like, no lo olvides, compártenos y síguenos en nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram. Ok, abajo en la cajita de descripciones les dejamos el link para que ustedes nada más con darle clic, pues ya nos sigan y allá estemos más en comunicación, ahí me pueden escribir y si hacen alguna receta, pues les invito para que ustedes me compartan sus fotos. Entonces bueno, les mando muchos besos, abrazos, gracias por vernos y adiós. Gracias.